Emilio querido, estoy en La Paz ya para mostraros a vosotros todo lo que sucede en esta maravillosa ciudad. ¿Cómo anda mi hermano querido? Buenos días a todo el país, buenos días Gonzalo. La Paz amaneció frío y cita porque ayer había como que un aviso de que iba a nevar. Más bien, no nevó, pero el cielo se ha nublado un poco, está haciendo un poquito de frío. Así que tomen sus previsiones y usted va a salir de casita. ¿Cómo amaneció Gonzalo? Espectacular hermano, aquí está fresquito pero está rico igual. Usted sabe que en Santa Cruz pues el invierno son dos días, ¿no? Escúcheme, ¿qué va a desayunar o qué desayunó usted esta mañana en la ciudad de La Paz? Le cuento que estoy probando con jugos verdes. ¿Perdón? Le cuento que estoy probando con jugos verdes. Ah, ya, usted va a tener un adito de jugos y zumos de frutas y verduras. Manzanita, piña, espinacas... Adentro. Emilio, Emilio, no quiero que esté mala onda, pero un jugo es lechecita, frutita y azucita, bro. Lo que usted está haciendo no es, es una sopa, Emilio. Es un hervido, Emilio Ramírez. No es una sopa porque no está hervida. Hervida. Ya, una sopa es cruda, entonces, Emilio. No, no hay verduras, pues, ¿no? Pero es rica. No. Apio, hijo, le puso apio. Y también espinaca, bro. Es espinaca, buenísimo. ¿Por qué un día usted no hace unos jugos aquí de frutas y hojas? Dice, 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 pero usted no toma, pues. Bueno, pero que vaya la aclaración. A ver, a ver. Vaya la aclaración. No, digamos. Seguro que más o menos he llegado a conocer, y lo que nosotros hemos hablado con diferentes especialistas aquí en el CEDE. Enhorabuena. Es que tampoco sirve hacer una mezcla de todas las frutas y verduras que a uno le dé la gana, porque recargas a tu organismo y lo único que haces es descontrolarlo y no sabe qué absorber. Y lo único que creas es una sobrecarga en tu cuerpo y no tiene el efecto y el resultado que uno espera, digamos, de desintoxicarse, que es el de bajar de peso, eliminar líquidos, nada. Hay verduras y frutas que tienen, digamos, sus primas hermanas, que son las que van bien en conjunto. O sea, frutas que te ayudan a absorber las vitaminas de esas verduras y otras que en realidad las bloquean. Oiga, 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 oiga. Emilio Ramírez, hablamos de especialistas. Deciré de preguntarme en camerino el significado de la expresión paseña estido. ¿Se ha vestido? Puede aclararnos, Emilio Ramírez, porque para mí estido es como decir se ha muerto o se ha quedado ahí. ¿Estoy bien o estoy mal? Depende de... A ver. ¿En qué expresión se utiliza? Emilio, usemos un ejemplo en el celular se ha estido. Bien. El caminar se ha rostro. Así como allá al fondito. ¿Cómo, cómo? El cielo estaba ahí en celeste, despejado, hermoso, divino. Ya. Un cielo lindo, ¿no? Ya. Cuando el cielo se ha estido, se ha nublado. Ahí está. Ahí está. Que se arruinó, digamos. Ah, exacto, bien. El lado está mal, digamos. El lado se arruinó, así. De lo bonito que estaba, ya va lo feo. Claro. Está haciendo sol, se nubla, el clima, se estir. Sí. Muy bien, Emilio Ramírez. Me encanta. Por ejemplo, esta mañana estaba viniendo, caminando, metro pesado. Me encanta. Me encanta, ahora sí, lo voy a explicar. Quedó claro. Ya, ahora sí, ya me quedó clarísimo. Bueno.